La escalada violenta que vive y escucha la ciudad la explicarían dos comportamientos muy humanos entre diversas razones. Por un lado la tendencia a marcar territorio y de otro a cuestionar e incluso negar la autoridad. Un psicoanalista y docente de la Universidad de Antioquia conceptúa que sólo será posible reenderezar el camino con el compromiso de toda la sociedad. Aunque la escalada violenta no es sólo una expresión social, política y cultural exclusiva de Medellín, lo cierto es que se da por un primitivo comportamiento humano. Pero también hay explicaciones subjetivas, es decir, qué pasa desde la mente, desde el psiquismo de las personas que los conlleva esto. En primer lugar hay que señalar que fronteras invisibles, armar territorios, apropiarse de territorios es una cosa muy corriente en los humanos casi que desde nuestros antecesores primates, organizar un territorio, apropiarse de él, defenderlo. Pero también se da por una ruptura de los jóvenes con la autoridad. En Antioquia desafortunadamente el narcotráfico favoreció y profundizó estos esquemas. En un tiempo muy reciente, en una historia muy reciente, digamos de Pablo Escobar hacia acá, ha habido una inscripción social según la cual todo vale. Una inscripción social en la que hay atajos sociales por medio del sicariato y por medio de, digamos, el microtráfico y por medio de otras estrechas sendas que toman las personas más allá del largo estudio, más allá del trabajo y de, digamos, los valores sociales tradicionales. Según este investigador de psicoanálisis, la gran preocupación de la sociedad es que hay una involución y la humanidad se halla en una etapa anterior a la ley del talión del ojo por ojo. Ahora, cualquier diferencia, así sea menor, se cobra incluso con la vida.